Nuestro francés MP82 es un tren que lleva al día de hoy 38 años en servicio en el STC, al momento de su llegada un par de años estuvieron circulando sobre línea 1 para años después ser movidos a línea 8 en donde circulan actualmente, pocos saben que este tren ya se ha rehabilitado más allá de su pintura naranja con verde y es que no muchos recuerdan que su primer sistema de tracción mucho antes del chopper IGBT fue el chopper SCR francés, que contenía una bella melodía al avanzar, la cual es esta, como dato los MR73 del metro de Montreal Canadá poseen un sonido muy similar a nuestro MP82 antiguo, solo que en su caso es ligeramente más agudo. Lamentablemente, si en un lapso de tiempo corto no se realizaba un cambio urgente de tracción frenado, estos trenes comenzarían a quedar obsoletos a su corta edad de 24 años, así que en 2006 se creó un contrato con Alston para la rehabilitación de 25 trenes a sus diferentes sistemas, los cuales fueron, cambio de iluminación a carteros dobles, rehabilitación de sistemas de cierre de puertas, cambio de sistema de tracción pasando a ser chopper con semiconductores IGBT, rehabilitación de advertidores sonoros y realizando el cambio total en algunos. Estos cambios realizados por Alston les permitiría a los MP82 alargar su vida útil por más de 25 años más y agregándole la categoría de M06 a todos los MP82 rehabilitados en ese periodo. El primer tren rehabilitado fue la motriz 373 con motriz 403, presentado en un altar de día de muertos en la explanada del Zócalo en el año 2008 y repintándolo con franjas grises a los costados, pareciéndose un poco al sistema de pintura utilizado para los NM73, que se estaba terminando de rehabilitar en ese momento. Y ese tren en su interior también fue repintado en interior durazno con asientos color gris y naranja al centro, cambiando también su organización de asientos pasando a ser asientos en fila, este cambio solo aplicó en algunos trenes. Tiempo después, el STC repintó alguno de los MP82 con su mítica pintura verde con naranja, pero aún quedan algunos pocos 82 en su estado original, refiriéndome a pintura únicamente. Por estos procesos tuvieron que pasar nuestros MP82 para hacer lo que hoy en día son en nuestra Ajeterada Línea 8.